y por ti, para que tú te informes. Saúl, ¿por qué es importante protegernos del virus del papiloma humano ahora que sabemos qué es el virus y cuántas variedades de este virus existen? Es bueno protegernos porque, como mencionamos, sí está el riesgo de que se pueda desarrollar un cáncer. Ahora, hay muchos cánceres que no se pueden prevenir, pero cánceres que es causado por el papiloma humano, la mayoría sí se pueden prevenir. ¿Y este tipo de cáncer es cómo? ¿Cómo se mira? ¿Cómo es que la gente dice, hoy tengo cáncer a causa del virus del papiloma humano? ¿Cómo es que nosotros podemos saber qué es este tipo de cáncer? Sí, el más común es el cáncer del cuello de la matriz, que viene en inglés, le dicen el cervix de la matriz, y ese se va desarrollando lentamente. Y por eso es tan importante que se hagan los papanicolaos entre las mujeres, porque es el cáncer, el segundo cáncer más común entre mujeres después del cáncer de los senos. El segundo. ¡Guau! Entonces, mujeres, ustedes deben de saber que este virus existe, si tienes hijas, y vamos a hablar de ese tema también, que es una pregunta que tuvimos previa en las horas pasadas, cuando estábamos promocionando esta charla. ¿Qué edades, Saúl? ¿Qué edades debe de uno vacunarse? Si hombres, mujeres, ¿quién se debe vacunar contra este virus del papiloma humano? Ahorita la recomendación es los dos, hombres y mujeres, empezando a la edad de 11 años. ¿11 años? ¿Pero no les hace daño a los 11 años? O sea, ¿no es una niña todavía? No, no, no. No hay ningún estudio que dice que causa daño. Al revés, previene diferentes infecciones que uno puede prevenir. Interesante, muy interesante. Recuerda que hay un número telefónico, por si tú tienes preguntas, o de repente estás estresado o estresada, dices, híjole, ¿me llegó este tipo de virus? O no lo sé. No sé qué hacer. No sé a quién acudir. Necesito que alguien me escuche. Para eso le preguntamos a Marina Sandoval. Hay un número telefónico, Marina, de American Cancer Society, 1-800-277-2345. Este número telefónico, ¿en qué nos puede apoyar, Marina? Ahí está en el chat. Y con ese número, estamos listos para atenderle 24 horas, 7 días, durante la semana también. Muchas gracias. Y recuerda que este número telefónico está disponible siempre y no nada más para el cáncer que provoca el virus del papiloma humano. La Sociedad Americana del Cáncer pone este número a disponibilidad de toda la comunidad para que usted se informe también si podemos compartir. Mira, por ejemplo, aquí, mi Saúl, vamos a hacer una pequeña pausita en lo que voy a mostrar la página web de la Sociedad Americana del Cáncer. Porque aquí es donde muchas veces decimos, es que yo no sabía. Es que yo no conocía de este cáncer. Y ponemos muchos pretextos. Oiga, mi hija tiene el virus del papiloma humano y no sé qué hacer ahora. Hay una página en internet que se llama, o se escribe, cancer.org. Y si la buscas en español, ahí está. Te va a llevar a la página de la Sociedad Americana del Cáncer, American Cancer Society, de Latinos contra el Cáncer. Por supuesto, estamos hablando de un tema muy importante como el virus del papiloma humano. Aquí en la parte de abajo, abajo donde dice proteja a sus hijos, puedes ver donde dice el BPH y los niños. Si tú le das clic, en ese momento vas a poder leer sobre cómo prevenir seis tipos de cáncer con la vacuna contra el BPH. Ahora, tú puedes leerlo aquí bien fácil, ¿verdad? Pero van a venir muchas preguntas. Por eso es que el día de hoy estamos con Saúl, que Saúl Rivera nos acompaña con la información. Saúl, en promedio, tú que tienes la experiencia en este ramo, en promedio, más o menos, ¿cuántas personas al mes podrían venir y tú podrías considerar que son positivas de este virus del papiloma humano? ¿Al mes? Bueno, ahorita yo creo que veo como unas 200 personas al mes. ¿200 personas? Y de esas 200, yo digo que tal vez unas 160 pueden tener el virus del papiloma humano. Déjame desmayar, vengo, ¿eh? Dale. Oye, es demasiado, es demasiado. Parece chiste, parece broma, pero es demasiado. Para mí, es demasiado. Preguntan a través de Zoom. Recuerda que puedes hacer preguntas también a través de Facebook. ¿Puede vacunarse mi hija de 14 años que aún no es activa sexualmente? Es una pregunta buenísima, porque estamos hablando de que es de piel a piel. Entonces, si tienes una relación sexual con alguien, piel a piel, pues muy probablemente tiene la otra persona exportador del virus. Ya me lo pegó. Pero si todavía no tengo relaciones sexuales, ¿se puede? ¿Se debe? Sí, sí. Por eso la recomendación es entre, bueno, se empieza usualmente a los 11 años y puede uno, antes la recomendación era de 11 a 26 años. Pero hace poco acaban de extender la efectividad de la vacuna hasta 45 años. Ah, ok. Entonces vamos entrando en un tema así, tenebroso. Si yo tengo 40 años y sospecho que pudiera llegar a tener el virus o a lo mejor nada más me quiero proteger, ¿puedo vacunarme? Sí. ¿Es igual de efectivo que cuando son jóvenes? Este efectivo es más bien para prevenir el virus. O sea, si ya tienes un tipo del virus, por ejemplo, digamos, el virus papiloma humano número 18 y nomás ese, entonces la vacuna te va a proteger para que no agarres los otros tipos de virus del papiloma humano. Estamos hablando con Saúl Rivera de West Valley OBGYN. Es Physician Assistant y mi nombre es Eberk Sánchez de Latinos contra el Cáncer de American Cancer Society. Nos acompaña también Marina Sandoval. Estamos tomando un tema muy importante que le damos un poco de comicidad y de simplicidad, pero al final del día es algo muy serio. Para las personas que están pasando por esta experiencia de tener ya el cáncer a causa del virus del papiloma humano, no es un chiste. Y muchos de ellos quisieran poder entrar a un canal de televisión, a una red social donde vean cientos y miles de personas para explicarles la importancia de protegerse, de cuidarse, de prevenir en este caso con la vacuna del VPH. Hay una pregunta que me hicieron ayer. ¿Es segura la vacuna, Saúl? La vacuna es segura y te protege de nueve tipos del VPH y que son los más comunes que están relacionados a que se conviertan en cáncer. Entonces no te protege contra los 150 diferentes tipos de virus, pero sí las nueve más comunes. Ok. Entonces son muchas variedades y protege de nueve, las más comunes. Ahora, también había una persona que mandó en los comentarios una fotografía con un tipo de verruguita o fuego en el labio. ¿Eso sería considerado el virus del papiloma humano? No, eso más bien es el herpes, un tipo de herpes, que también viene siendo virus, nomás que no hay vacunas para el herpes. Y por lo regular no se desarrolla en cáncer. ¿En dónde, en el cuerpo, en dónde mi cuerpo me puede decir que podría tener el virus del papiloma humano? Los síntomas más comunes vienen siendo como mezquinos genitales, que en los hombres se presentan usualmente alrededor del pene y en las mujeres alrededor de la vagina. ¿Son como verrugas? Son verrugas, sí. En inglés dicen genitales, chamestinos genitales, pero sí, tienen apariencia de verrugas. Ok. Entonces no es como que, ¡ay, me salió una verruguita y es normal! ¿Qué debería de hacer si veo una verruga que de repente salió en mis partes íntimas? Lo primero que uno tiene que hacer es ir con su médico, porque se pueden remover y uno pues para ver si es causado por el virus del papiloma humano. Y en caso de que yo quiera hacerme ese estudio, ¿cómo es que lo saben? ¿A través de un estudio de sangre? ¿Miran? Por medio de biopsia. ¿Biopsia? Sí, si te sale algo. Sí, es muy diferente en cómo se trata en los hombres comparado a las mujeres. Porque las mujeres pues tienen sus papá Nicolau para ver si tienen el virus o para ver si está causando que formen células precancerosas que se pueden detectar. Y en los hombres, desafortunadamente, si no tiene unos síntomas, uno no sabe que lo va a tener. No hay ahorita manera de checarse como las mujeres. Lo que sí se recomienda en los hombres es en los hombres que son homosexuales, hacerse el examen. Es como un papá Nicolau, pero en el ano. Y para poder detectar el virus. Porque lo que se está viendo en este grupo es que se está desarrollando el cáncer del ano. Ok. Y entonces, otra vez para recapitular y también para que la gente comprenda la importancia. ¿Esto es para hombres y mujeres aún? Sí, para los dos. La vacuna debería ser para los dos. Ok. Y definitivamente, ¿este tipo de vacunas es seguro? Sí. Ok. Sí, yo sé que hay muchas cosas que uno puede leer en el internet que digan, ¿no? Que las vacunas causan esto, esto, esto son veneno. Pero la realidad es que las vacunas existen para ayudar, prevenir enfermedades. Así es. Definitivamente. Ahora, Saúl, en este momento vamos a abrir el micrófono de la plataforma de Zoom. Por si usted está viendo a través de la plataforma de Zoom y desea hacer una pregunta, es el momento que puede hacerlo, con mucho gusto. Y también a través de Facebook, en los comentarios, podemos tener ahí la información con Marina, que nos puede estar apoyando a través del chat de Zoom, si existen preguntas. ¿Qué es lo importante de esta charla, no? Platicar en confianza, que es un tema que muchas veces no se toca. O sea, no vas a llegar con tu hijo, con tu hija. Hola, mijo, ¿cómo te fue? No de la escuela, porque no vas a estar ni en la escuela. ¿Pero cómo te fue? ¿Dónde andabas? Ok. Oye, fíjate que necesito que te vacunes. ¿Para qué? ¿Para que no te salgan verrugas? Porque las verrugas se pueden convertir en cáncer y no quiero que te dé cáncer. No vamos a escuchar esa plática muy común, ¿verdad? No lo vamos a hacer. O tal vez tengas un papá que, como le llaman en Estados Unidos, es open mind. Pero es un tema difícil de hablar con los hijos. ¿Cómo decirle yo a mi hija que se tiene que vacunar o que se puede vacunar contra este tipo de virus? Sí. Y sabes que yo he tenido algunas pláticas con pacientes que me dicen, no, pues mi hija no va a estar sexualmente activa hasta que se case. Y la realidad es que uno no sabe, ¿verdad? Cada rato vemos en la clínica pacientes que quedan embarazados a la edad de 16 años, 17 años. Y claro, estos no son embarazos planeados, pero pasan. Y lo importante es, uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Sea temporal, su salud, que es lo más importante. Entonces, educar a los hijos, tener esa plática, yo sé que es incómoda, pero es necesaria de hablarles y decirles, mira, esto te va a ayudar en el futuro, puede prevenir cáncer en partes que uno no espera. Y tal vez, yo sé que es incómodo, pero si uno lo hace, vamos a poder ver estos números de cáncer o del virus, vamos a verlos bajar. Muy bien. Y si usted no sabe cómo hablar con su hijo, mire, es bien fácil, llame al 1-800-227-2345, está en la parte de aquí arriba de la página. No sé si lo alcancen a ver, yo creo que sí. Ese número telefónico, usted puede llamar. Y vamos a simular, Saúl. ¿Tu marcas? Órale. Sí, hola, American Cancer Society. Oiga, habla español. Sí, claro, permítame. Y ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Oh, mire, ¿sabe qué? Estaba viendo yo una charla de Latinos contra el Cáncer, de American Cancer Society. Y resulta que yo quiero hablar con mis hijos sobre el virus del papiloma humano, pero no sé ni papá. Leí en el internet, en cancer.org, diagonal, es algo sobre el virus, pero no sé cómo decirles. Aquí los tengo, mire, ¿por qué no les habla a usted y les dice qué pueden hacer? O yo, ¿qué puedo hacer como papá para poder entrar en la conversación con mis hijos o con mi hija? Creo que es un buen recurso tener este número telefónico. Para ti que vives en Estados Unidos, por supuesto, puedes llamar. Y en español, las 24 horas. Oye, Saúl, tenemos una pregunta en el chat de Zoom. Ahí te va, ¿eh? Es difícil. ¿Listo? Póngame tambores. Dicen, ¿no es un requisito para ponerse la vacuna el no haber tenido relaciones sexuales? No es un requisito en general para nadie. Es una recomendación. Pero la vacuna se pone a la edad de 11 años y es una serie de tres vacunas. Se pone la primera, al mes la segunda y a los seis meses la tercera. Claro, uno no espera que su hijo de 11 o hija de 11, 12 años esté teniendo relaciones sexuales. Entonces, es más bien como prevención. Por eso es recomendada a todos los niños, aunque uno no piense que sean sexualmente activos. Y de esto se habla en las escuelas, Saúl, ¿tú sabes? No, yo estoy, la verdad no sé. Espero que sí se hable. Cuando yo estaba en la prepa, no me acuerdo haber escuchado sobre esta vacuna. Te digo porque es un tema de conversación que debería existir. Digo, desde mi punto de vista, creo que es algo que podríamos trabajar con Latinos contra el Cáncer en colaboración con los distritos escolares para que de una u otra manera nos permitan llevar el mensaje. Porque si los jóvenes se dan cuenta de la importancia de vacunarse contra este virus, creo que ahí es donde podemos lograr salvar vidas. Y digo salvar vidas porque es un cáncer que puede arrebatar vidas, ¿no? Al final del día estamos hablando de prevención del virus del papiloma humano. Usted lo puede buscar en internet como BPH. O váyase a la página de Latinos contra el Cáncer, American Cancer Society, cancer.org, y ahí puede obtener más información. Saúl, otra pregunta difícil. Listo. Ahí va. ¿Es verdad que el virus del papiloma humano se puede contagiar si tú te sientas en el excusado después de que otra persona con el virus también lo tenía o lo tienes, por favor? No, no es verdad. Es un mito. Solamente se puede transmitir cuando hay contacto de piel a piel. Entonces el virus no sobrevive en áreas, ¿cómo se dice?, duras, como la taza del baño o, por ejemplo, si alguien toca una puerta, no se puede contagiar el virus así. Tiene que ser de piel a piel y por eso es considerado un virus que se transmite sexualmente, que sea vía sectoral o sector tradicional. Ok. Y pregunto porque con toda la información que tenemos en los últimos meses, que todo mundo sabemos, con un virus que se queda en las plataformas, como en el plástico, en el metal, etcétera, y que te andas cuidando de las manos y lavarte las manos, etcétera, etcétera, creo que estamos hablando de otra versión de virus en el cual este virus no se queda como se queda el virus que ha causado pandemia. Entonces estamos hablando de un virus que es de piel a piel. Ahora, Saúl, por ejemplo, y vamos un poco más explícitos. Si yo estoy tocando a mi pareja con mis manos en sus partes íntimas, es piel a piel. ¿El virus me lo traigo a mis manos? ¿Se queda en mis manos? Sí, sí, puede quedarse en tus manos, o sea, pero no va a afectar tus manos, no, no. El tipo de piel en tus manos es muy diferente. Pero sí, luego si tú te tocas allá abajo, en tus partes privadas, puede ser que sí tú lo puedas transmitir así. Entonces llegamos a un punto muy bueno, Saúl. Relaciones sexuales. Entonces, si me protejo, me puedo infectar el virus. Si no me protejo, también me puedo infectar del virus. Porque al final del día, el preservativo, en el caso de los hombres, solamente cubre una cierta parte de la piel, ¿verdad? Ahora, por el otro lado también. Si digo, ok, bueno, no voy a tener relaciones 100% con mi pareja o con la persona que estoy. No, no voy a tener relaciones 100%. Nada más vamos a hacer como que queríamos tener relaciones sexuales. Entonces, de nuevo, explícitamente, yo toco a mi pareja, luego lo que mencionaste. De repente, me toco yo, ahí prácticamente estoy pasando el virus. Sí. Importante saber eso también. Entonces, muchas de las preguntas que tienen ustedes que están en Zoom, que están en Facebook, yo sé que son preguntas que de repente dan pena, dan vergüenza. De hecho, abordar este tema para mí no es fácil. Estar hablando de sexualidad no es fácil. ¿Por qué? Porque no nos enseñan nuestros padres a hablar de la sexualidad y menos en público, ¿verdad? Siempre, cierra la puerta, no me veas sin camisa. Oye, que cierre la puerta del baño, que no te deben de ver aquí, que no te deben de ver acá. O sea, y hacemos que esto se convierta en un tabú. Y realmente que muchas veces las personas pierden la vida o se infectan o tienen cáncer del virus del papiloma humano. Bueno, el cáncer provocado por el virus del papiloma humano a causa de ese tabú. Por dejar de hablarlo. De nuevo y recapitulizando, el virus del papiloma humano es una estadística muy alta, al menos en las mujeres aún. Mencionabas, ¿cuánto es el porcentaje en las mujeres? Casi el 80% en las mujeres. ¿El segundo cáncer después de cuál? El cáncer de los senos más común entre mujeres. O sea, que cuando hemos hablado de una mujer con cáncer en los ovarios, por decir un ejemplo, ¿significa que hay otro cáncer más común que es el virus del papiloma humano? Sí, sí. Porque ese es el segundo. Sí, el cáncer de los senos es el primero. Increíble. Y por eso también se recomiendan mamogramas a las mujeres. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, este virus sabemos que es silencioso, ¿verdad? Se infecta y ahí va creciendo poquito a poquito. De repente las mujeres dan muestras y ahí va el doctor, va el ginecólogo y ¿sabe qué? Mire, le vamos a hacer una biopsia. ¿La biopsia qué es? ¿Es arrancar un pedacito de la verruga o...? ¿Sí? Por lo regular la biopsia se hace del cuello de la matriz porque ahí el papá Nicolau, ahí es donde lo detecta el virus. Y se hace nomás cuando se presentan ya cambios de células dentro del cervix, el cuello de la matriz. No todos agarran biopsias después de un papá Nicolau. La razón es porque el virus, el cuerpo humano es muy inteligente y ataca a muchos virus que entran en nuestro cuerpo, incluyendo el virus del papiloma humano. Entonces, por lo regular, cuando se empieza el papá Nicolau a la edad de 21 años, nomás se está checando si hay células abnormales. Y a los 30 años es cuando se hace el examen del virus papiloma humano. Al menos que haya cambios antes de los 30 años, luego se hace ese examen. Pero por lo regular, cuando uno tiene el virus papiloma humano, lo puede bajar los niveles tan bajos que no vaya a salir uno positivo. Entonces, por ejemplo, si una muchacha de 22 años llega a la clínica para hacerse un papá Nicolau y digamos que por medio de los estudios sale que tiene el virus papiloma humano, sale positiva y luego al año que se repite, puede ser que salga negativa, pero no significa que ya no tiene el virus, simplemente significa que su cuerpo ha bajado los niveles del virus que ya no son detectibles. Entonces, puede ser que a los 10 años que se repite el papá Nicolau salga positivo otra vez. Entonces, lo que veo mucho es que llegan los pacientes y dicen, bueno, mi esposo me está poniendo los cuernos, ¿qué pasó? Porque estaba negativa antes y ahora está saliendo positivo. ¿Qué está pasando? Y muchos de los casos es eso, que lo tienen de jóvenes y luego el cuerpo baja los niveles, no se detecta hasta ya después con los años. Saúl, ¿un recién nacido puede infectarse al nacer, obviamente, a través del parto vaginal? Es muy buena pregunta. Pensamos que sí hay una posibilidad, pero tiene que ser una infección muy progresiva, progresada. Entonces, pero por lo regular no se transmite así. Vámonos a las preguntas en Facebook. Dice, ¿cuánto tarda en desarrollarse el virus? ¿Cómo se desarrolla? Puede tardar años. Uno puede tener toda la vida sin tener algún síntoma. Y algunas personas se puede desarrollar rápido, en un mes, dos meses. Y como mencioné antes, hay diferentes tipos de virus, de ciertos números de virus. Por ejemplo, el 16 y el 18 del VPH, perdón, estoy tratando de traducir en español. Sí, está bien. Están relacionados más con el cáncer del cervix, del cuello de la matriz. Pero el número 33 está relacionado más con las verrugas que estábamos hablando anteriormente. Ok, tenemos una lista de este tipo de tipos de virus, Marina, en Latinos contra el Cáncer, en American Cancer Society, en el website. ¿O podemos proveer nosotros a través de Facebook una lista como esta para que la gente se guíe un poco? Sí, sí, yo puedo buscar más información de lo que están hablando ahorita de los diferentes tipos del virus. Aquí tengo un link que ya está en el chat. Y es información que los padres deben saber sobre las vacunas contra el VPH. Ahí está en el chat, pero de nuevo lo puedo poner. Tenemos dos preguntas más. ¿Es verdad que los hombres son los portadores de este virus? Ah, ya nos van a empezar a echar la culpa, Saúl Vés. Luego, luego. Muy buena pregunta. Bueno, la verdad es que los dos, o sea, como dicen, ¿verdad? Necesitan dos para bailar, es un dicho en inglés. Y la verdad es que igual como hombres, como mujeres. Yo creo que se piensa eso porque los hombres no pueden checarse si lo tienen o no. Entonces, por eso se, o sea, me imagino que de ahí viene esta pregunta. Muy bien. ¿Puedo tener dos tipos de virus, por ejemplo, el herpes y el virus del papiloma humano al mismo tiempo? Sí, sí, son dos virus completamente diferentes. Y tenemos otra pregunta, ¿verdad, Marina? Sí. ¿El virus del papiloma humano siempre termina en cáncer o tiene cura? Muy buena pregunta. La mayoría de las personas que salen positivas con el virus del papiloma humano, el 80% de las personas no tienen ningún síntoma, no hay ningún progreso de células precancerosas. Y luego del 20% que desarrollan células precancerosas, yo creo que nomás como el 0.2% termina en cáncer, siendo cáncer. Ahora, tal vez no se escucha como mucho, 0.2% de 100 personas infectadas, pero si estamos hablando de 2,000 personas infectadas, esto viene siendo dos personas. Entonces, si estamos hablando de millones, o sea, viene siendo más. Y uno nunca sabe, o sea, de 80% de las personas que tienen el virus, o sea, uno se va a arriesgar de no poder prevenirlo porque nomás es el porcentaje tan bajo, o si uno lo puede prevenir, es mejor. Y creo que ese es un buen punto porque, no digo todos, atención los que están viendo, no todos, algunos nada más. Utilizamos la frase, trillado tal vez, pero el, no pasa nada, no pasa nada, hombre, no pasa nada. El no pasa nada muchas veces nos crea estrés a futuro. En este caso, lo que acaba de mencionar Saúl, que dice es un porcentaje muy pequeño. Pero, entonces, ¿por qué razón es la segunda, es el segundo tipo de cáncer en mujer? Digo, si es tan pequeño el porcentaje, ¿por qué razón es el segundo, el segundo? Dos, 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 uno, en el seno, dos, a causa del virus del papiloma humano. Entonces, mujeres, urge. Tal vez el hombre sea el portador. Ok, vamos a dejar que el hombre tenga la culpa. Ok, está bien. Vamos a suponer que el hombre sea el portador. Pero, si la mujer se puede vacunar, creo que ahí puede tener la situación, ¿no, Saúl? Sí. Es muy interesante, porque, o sea, digamos que sí, el hombre es portador. Pero, si la mujer se vacunó a la edad de 11 a 18 años, digamos, y antes que tuvo la relación con alguien que estuvo positivo, entonces, no va a salir positiva, porque la vacuna la va a proteger. Y, por eso es importante, o sea, igual, también los hombres, si se vacunan antes y luego tienen relaciones con una mujer que sea positiva, o sea, no van a poder agarrar este virus para luego transmitirlo a alguien más. Que es ahí donde hemos llegado al punto de toda esta charla. Vacúnate para que no te infectes. Si ya tienes el virus, invita a las personas a que se vacunen. Si tienes pareja, pues, lamentablemente ya, muy probablemente también tu pareja ya lo tiene. Sin embargo, pues, no pierdes nada. Ahora, tus hijos, tus hijas, son personas que tú debes de considerar y analizar bien la información para ver cómo es que tú puedes apoyarles a futuro para protegerse de este virus. Vamos en Facebook, dice, ¿se puede contagiar y permanecer por medio de la boca porque la piel de la boca es sensible también? O sea, en besos, a través de los besos. En besos es difícil porque por lo regular el virus se mantiene en las áreas genitales. Entonces, si hay este sexo oral, sí. Y de hecho, los números de cáncer de la boca o de la garganta están subiendo a causa del virus papiloma humano porque antes no pensábamos que, oh, pues, hay que checarnos la garganta, nada de eso. Entonces, lo que estamos viendo es que los números de cáncer de la boca o de la garganta están subiendo porque no hay manera de checarse. Ahora, eso me imagino yo. Vamos a hacer una pregunta porque, pues, yo sé que muchos de ustedes que están en Zoom y que están en Facebook no se atreven a hacerla así como es porque dicen, ay, no, qué vergonza que van a decir de mí. Tienen mi nombre, mi foto. Uy, no. Pero sería, entonces, por algo de sexo oral. Vamos a suponer que es sexo oral. La persona es portadora. Sexo oral. Entonces, viene a mi boca. Después, cáncer de garganta. ¿Puede ser? Sí. Ah, ya ves. Entonces, nos vamos entendiendo. Nos vamos entendiendo. Estamos hablando con Saúl Rivera. Bueno, es un physician assistant de West Valley. O-B-G-Y-N en español sería... Ahorita lo voy a encontrar. Ahorita voy a encontrar la traducción a esas siglas que representan todo un nombre completo. Saúl, en esta clínica donde tú trabajas, donde tú estás sirviendo a la comunidad de una u otra manera, o sea, ¿qué es lo más común que ves relacionado al BPH? Lo más común es que, o sea, entre los hispanos, porque yo creo que el 70%, no, yo creo que como el 60% de los pacientes que veo son hispanos. Y entre mis pacientes hispanos, la mayoría de las personas no saben qué es el virus papiloma humano. Hay personas que se hacen el papanicolau pensando que es para checar si hay una infección vaginal, pero no necesariamente conocen lo que es este virus. Entonces, ya hay pacientes que nunca se han hecho un papanicolau. Llegan de 40, de 45 años y no saben lo que es eso. Entonces, es muy importante que podamos, o sea, tener estos webinars que estamos teniendo son muy importantes porque el educar a la gente hispana, eso va a ayudar para que los números de infección puedan bajar. Súper, ya encontré la traducción, Saúl. Apréndetelo, ahí te voy, para cuando te vuelvan a preguntar. Oye, Saúl, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues soy Physician Assistant. Esa todavía no la podemos traducir bien. De la Oficina de Obstetricia y Ginecología de West Valley. Y, wow, ya la encontramos. Para la gente que lo está viendo en México, en Latinoamérica, muchas gracias también por estar conectados. Gracias por compartir este tema que, aunque nosotros estamos en Estados Unidos y estamos hablando de una oficina que está ubicada en Arizona, estamos en la página de Latinos contra el Cáncer. Creo que estamos hablando de un tema que nos afecta a todos. Y no importa en qué ciudad vives, en qué estado vives, en qué parte del mundo vives, tienes un cuerpo, puedes llegar a estar infectado de este virus. Y hay que cuidarse, hay que protegerse. Tenemos otra pregunta. ¿Cada cuánto hay que vacunarse, Saúl? La vacuna es una serie de tres vacunas. Y, pues, uno se pone la primera vacuna, por lo regular, empezando a los 11 años. Y a los dos meses, o al mes, a dos meses, se pone la segunda vacuna y a los seis meses, la tercera. Entonces, son tres vacunas en total. Y son las únicas, ya no tienen que repetirse 10 años después o 20 años después. Nomás es una serie de tres. ¿Y duele? Depende a quién le preguntas. Hay personas que no, no les duele. Hay personas que tienen temor a las agujas. Pero yo creo que el beneficio es más que el dolor pequeño que uno siente como un pellizco. En algún momento que trabajé en una clínica de pediatras, me decía el niño que si en vez de vacunar no le podía dar una pastillita a mi hijo. Entonces, imagino que acá no, no sucede así. Es una vacuna o vacuna, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Y ya estamos finalizando esta charla con Saúl Rivera. Gracias a Latinos contra el Cáncer de American Cancer Society, no queremos que te vayas con dudas. Así que es momento de preguntar. Es momento de alzar tu voz. Es momento de preguntar. A lo mejor no por ti. Mira, si quieres, hazlo así. Me dijo una vecina que tiene esta duda. Me dijo mi tío que quien les preguntara esto. Si no quieres hacer la pregunta, tú directamente hazlo en tercero. Entonces, es momento de que hagas tu pregunta. No te quedes callado, no te quedes callada. Tienes un privilegio de estar en vivo porque una vez que terminemos esta charla, pues ya no podemos contestar a tus preguntas. Lo podemos hacer otra vez a través de mensaje, a través de cancer.org.es, a través de Facebook, en la página de Latinos contra el Cáncer, guión AZ. Pero también puedes llamar al 1-800-227-2345 si tienes en algún momento alguna pregunta relacionada con cáncer en general. Hay muchas formas en las cuales la Sociedad Americana del Cáncer apoya a familias que tienen cáncer. Cuando digo familias que tienen cáncer, no estoy diciendo que toda la familia tiene cáncer. Célulamente hablando, ¿no? Estamos hablando de que cuando alguien en la familia tiene cáncer, pues toda la familia está involucrada en la experiencia. Entonces, a veces no sabemos a dónde ir, qué hacer, qué buscar, qué pedirle al doctor. Ni siquiera tenemos a alguien que nos escuche. Por eso, la Sociedad Americana del Cáncer pone ese número telefónico las 24 horas disponibles para ti. Así que si tienes preguntas sobre el BPH, ahí está la información. Saúl Rivera, ¿algo que se nos pase que digas tú, híjole, toda la noche no me dejó dormir este pensamiento diciendo mañana que no se me vaya a olvidar decir esto? Pues lo más importante es dejar saberles a ustedes que el cáncer del cuello de la matriz es algo que se ve, que se está viendo más entre los hispanos. Y la mayor parte de eso es porque tal vez hace falta esa educación de, como estamos mencionando, de tener con nuestros hijos, dejarles saber que existen estas enfermedades, el estar sexualmente activo. O sea, viene con muchas responsabilidades, consecuencias, si uno no está educado. Y por eso es importante que las mujeres, que hagan sus papas Nicolás, sus chequeos, cada año o cada dos años. Pero lo importante es que se lo puedan hacer. Hace 16 años le pusieron la vacuna a mi hija, tendrá que ponérsela otra vez, ese tiempo, y en ese tiempo nada más era una vacuna, dice una persona a través de las redes. Sí, antes, la vacuna que antes existía nomás, se protegía contra cuatro diferentes tipos de, del virus. Pero la que hay ahorita, que te protege contra nueve. Entonces, la recomendación es ponerse la, la, la más reciente. Ahora, yo creo que, porque fue hace, fue hace 16 años, creo que nomás le van a poner las primeras dos. Entonces, pero sí es recomendado ponerse la nueva. Ok, perfecto. Y por último, por ejemplo, Saúl, ¿cómo puedo yo asimilar que tengo el virus del papiloma humano? ¿Cómo puedo yo trabajar eso en mi mente, en mis emociones? ¿Cómo decirle yo a mi familia? ¿Cómo llegar? Porque una cosa es llegar y decir, oye, mi hijo, quiero que te vacunes. Mija, necesito que te vacunes porque yo creo, como tu padre, tu madre, que para tu salud y para tu futuro, etcétera. Ese tema es más fácil abordarlo que llegar y decirle a tu familia, a tu pareja especialmente. Híjole, ¿sabes qué? Me hicieron un examen, fui al doctor y resulté positivo de este virus del papiloma humano que no tiene cura, que puede venir, que se puede ir, etcétera, etcétera. ¿Cómo abordar ese tema tan difícil con nuestros seres queridos? Sí, lo importante es no entrar en pánico. O sea, porque es un virus tan común. O sea, uno debe sentirse, bueno, de 10 personas, 8 personas lo tienen. O sea, uno no tiene que sentirse solo, aislado, al pensar que, o sea, es una persona, por ejemplo, hoy en día si alguien tose ya enseguida de alguien, pues se aleja, ¿verdad? No hay que sentirse así. Sí, porque el virus es tan común y hay maneras de poder prevenir que se pueda convertir en, o desarrollar en cáncer. Por ejemplo, si alguien sale positivo con el virus y digamos que sí hay unas células precancerosas que se ven, todavía hay tiempo para poder remover esas células y otra vez regresar a vivir una vida cotidiana normal. Entonces, no hay que entrar en pánico. Simplemente educarse, saber lo que es y darle seguimiento con su doctor. Una de las cosas que me gusta mucho es que se eduquen y gracias por las preguntas, porque al momento de hacer tu pregunta te estás educando y estás ayudando a la demás comunidad. A educarse también. Por ejemplo, esta pregunta también tiene mucho sentido. Que si tiene algún tipo de reacción, alguna contraindicación, la vacuna contra el BPH. Por lo regular, los síntomas más comunes después que uno agarre la vacuna puede ser a veces poquita calentura o fiebre, a veces poquito dolor de garganta, pero eso se quita. O sea, no son síntomas que duran. Y eso son usualmente lo más común con las reacciones de esta vacuna. ¿Y este tipo de virus tiene que ver con hormonas irregulares, con la nutrición, en el caso de la mujer? ¿Se ha habido algo de esto? No, no. O sea, la nutrición puede ayudar para que uno pueda bajar los niveles del virus, para que no pueda ocasionar progreso de células precancerosas. Claro, la nutrición es muy importante en cuanto a nuestro sistema inmuno. Muy bien. Pues estamos ya finalizando esta charla. Muchas gracias, Saúl Rivera. Por supuesto, agradecemos mucho tu tiempo. Que no sea la última vez, ¿verdad? Gracias por compartir este video en tus redes sociales. Donde quiera que estés viendo este video, esta charla, esta plática, compártela con tus amigos. Copia el link y pégalo en todos los grupos de Facebook. Vete a tu email, mándalo por texto. Que la comunidad, que tus amigos sepan, conozcan sobre este virus. Y puedes escribirle algo, nada más una línea, por ejemplo, decir, ¡Mira, no sé si sabías de este virus! Y se lo mandas. ¿Para qué? Para que cause intrigue. Decir, ¿qué es de qué está hablando? O puedes escribirle el típico, ¡Oye, mira lo que dijeron sobre ti! Y mandas el link. ¿Por qué? Tal vez vas a decir, ¡Ay, mira, qué mentiroso! No. Sino que lo que queremos es que la gente vea el video, escuche las preguntas y respuestas para que se informe. Porque lo hacemos muy comúnmente con otro tipo de contenido. Entonces, ¿por qué no hacerlo con contenido bueno? Marina Sandoval, ¿Algo que se nos pase por parte de American Cancer Society de Latinos contra el Cáncer? Sí. Sí, búsquenos en Facebook a través de Latinos contra el Cáncer, AZ. Ahí puedes seguirnos y a veces ponemos información sobre lo que estamos haciendo como un grupo de Latinos contra el Cáncer aquí en Arizona. Y vamos a tener más eventos en el futuro, más charlas de salud y más temas importantes. Pero también quería agradecer a Saúl Rivera y Eric Sánchez por su tiempo para hablar sobre un tema muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Para mí, la vacuna contra el BPH es prevención del cáncer, ¿no? Y para mí es muy importante que la gente sepa sobre este tema y tomar una decisión para su familia. Como ya mencionó Saúl, no es necesario, pero es una recomendación, ¿no? Y hay que educarse sobre este tema y tomar esa decisión para su niño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina Sandoval de American Cancer Society, Latinos contra el Cáncer. Recuerdo otra vez en Facebook, vamos uniéndonos como comunidad contra el cáncer. Muchachos, chicas, jóvenes, adultos que están viendo esta transmisión. Únete a salvar personas. Tal vez tú no tienes el virus. Tal vez tú nunca lo tengas. Pero tú, haciendo tu tarea, con compartir y compartir la información y hablar de esto en casa, en casa de tus hermanos, con tus sobrinos, puedes realmente salvar vidas. O tal vez vamos a suponer que no les dé cáncer a causa del virus del papiloma humano. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que a nadie le gustaría tener este virus tampoco. Saúl Rivera, muchas gracias de nuevo. ¿Algo? ¿Algún último comentario antes de despedir esa transmisión? Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir esto. O sea, edúquense. O sea, pueden salvar vidas. No necesariamente, tal vez ustedes, como tú dices, no la tuya, pero pueden salvar la vida de alguien más. Compartiendo esto, educando a los demás, a tu familia, especialmente a tus hijos. Porque sí, es un tema muy importante. Muchísimas gracias. Gracias por unirte a esta transmisión. Por supuesto, estamos en vivo a través de las plataformas de Latinos contra el Cáncer. Mi nombre es Everett Sánchez. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.